Ana Gabriel publicó en su cuenta oficial de Twitter un video en donde se ve que la golpean con un sombrero, mientras interpretaba su tema, Evidencia. La cantante interrumpió el coro de su canción, detuvo la música, y en lo que el público se dio cuenta, comenzó a hablar en pleno concierto. Vengo con mucho respeto a cantarles. Usted me avienta su sombrero, pero si yo no se lo pido, no lo aviente, porque yo no estoy preparada para recibir su sombrero, dijo la artista. Al final de su discurso, los asistentes abuchearon a la persona que lo había hecho. Ana Gabriel se presentó el 1 de diciembre en el Palenque de Querétaro como parte de su gira, Estamos a tiempo. En esta nota. ¡Gracias!